Música 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 Ahora sí llegó el momento en el que todos ustedes, que la vamos a cantar muy bien, tienen que aplaudir mucho, tienen que ver esas palmitas arriba, todas las palmitas arriba, porque al final suena feo esta canción. ¡Con la puerta! 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 ¡Con la El Espíritu Santo El Espíritu Santo